Y quiero que vean cómo quedó este delicioso ají de gallina, quedó espectacular. Y sobre todo no tiene nada que envidiar al ají de gallina original. Así es que comencemos de una vez con su preparación. Primero les voy a mostrar todos los ingredientes. Tengo por este lado lo que es el queso, de las cuales solo vamos a utilizar un poquito, ¿ok? Y también vamos a utilizar lo que es un huevo. Este huevo está cocido por si acaso. Voy a utilizar estos cuatro y este será para la decoración. También voy a necesitar lo que es el ají amarillo. Este es el ají amarillo, también está cocido. Y tengo dos ingredientes más. A ver, les voy a mostrar. A ver, para esta receta también vamos a necesitar una cebolla picada. Y por supuesto la pechuga de pollo. Esta pechuga también está cocida. Más bien lo que vamos a hacer primero es desmenuzarlo. Te puedes ayudar con dos tenedores o también lo puedes hacer a mano, ¿no? Yo lo voy a hacer así. Obviamente que si lo haces a mano sería mucho más rápido, solo que esta pechuga está caliente. Por eso es que lo estoy haciendo con tenedor. Y miren, el pollo ya está. Ahora pasemos al segundo paso. Vamos a tomar este plato y le vamos a retirar la cáscara al ají amarillo. Como les dije que esto ya está cocido, pues miren, se retira mucho más fácil. ¿Ya ven? El ají amarillo lo hice cocinar unos 15 minutos. Y si en tu país no tienes este alimento, lo puedes reemplazar por pimiento amarillo. Este ají lo vamos a pasar al vaso de la licuadora. Y para darle espesor a este licuado, pues le vamos a echar lo que es el huevo cocido. De esto, como les he dicho, vamos a utilizar 4. Aquí mismo voy a pelar lo que es el huevo. Pero solo vamos a utilizar 2 huevos enteros y 2 claras. Ya le eché uno y aquí va el otro. Ahí está. 2. Y estos 2 que faltan, pues solo la clara. Aquí le retiramos la yema. Este por el momento lo vamos a reservar. Vamos con el queso. Como les he dicho, solo le voy a echar un poco. Más o menos esta cantidad, miren. Es bien chiquito. Normalmente este ají de gallina, pues lleva galletas, lleva leche, pero este no va a llevar nada de eso. Y de esta manera, pues estaríamos reduciendo las calorías, ¿no? Aquí le voy a echar un poco de agua, pero tú lo puedes reemplazar por leche si quieres, ¿no? Ahí está. Listo. Y por momento lo vamos a dejar aquí. Mientras eso, vamos a listar el aderezo. Ya está caliente. Ahora le vamos a agregar la cebolla. Le echamos sal al gusto y también le vamos a echar lo que es la pimienta picante. Y por último, la cúrcuma. La cúrcuma en polvo, pero es opcional, ya. Si no tienes, no la agregues. Yo sí le voy a echar un poquito para que le dé más color. Y ahora sí lo revolvemos. Cuando haya pasado 5 minutos, pues lo vamos a retirar porque la cebolla ya se cocinó. Y ahora regresamos con el vaso y la licuadora. Lo vamos a poner aquí. También colocamos la tapa y empezamos a licuar. Tienes que ayudarte con una cuchara, ¿ya? Porque recuerden que esta crema te tiene que salir espeso. Vamos otra vez. Si ves que necesita un poco de agua, pues le agregas. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es agregarle la cebolla. Le vamos a echar todo, ¿ya? Ahora le vamos a juntar muy bien para que se pueda licuar. Y repetimos el mismo procedimiento. Miren, ya lo tengo. Esto lo voy a volver a regresar a la olla. Y vean cómo quedó. Está espesito. Vamos a ver si está bien de sal. Le falta un poquito de sal. Esto lo vamos a volver a llevar a la estufa para que empiece a hervir, pero junto con el pollo. Listo y lo juntamos muy bien. Y lo dejamos un momento aquí hasta que empiece a hervir. Y vean, está listo para servir. Tengo por este lado lo que es el plato ya con arroz. Por si acaso, solo le puse media taza. Y en este lado le voy a poner el ají de gallina. Obviamente saludable. Vamos a tomar un poco. Y miren cómo quedó esto. Está bien cremosito. Está como para chuparse los dedos. Y aquí queda para dos personas más. ¿Se acuerdan de este huevo que les dije que guarden? Pues lo vamos a utilizar aquí. Ahí va uno. Dos. Y por encima un poquito de cilantro. Pero es opcional, ¿ok? Y quiero que vean cómo quedó este delicioso ají de gallina. Quedó espectacular. A ver, vamos a ver qué tal está. Bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente está muy bueno. Lo puedes comer en tu almuerzo o también lo puedes comer en tu cena. Pero siempre acompañado con tus vegetales. O sea, tu ensalada. ¿No? Donde tengas lo que es lechuga, tomate, pepino, brócoli. Bueno, infinidad de vegetales que hay. También quiero que recuerden que esta es una versión saludable. Nunca se va a comparar a la versión original. La versión original tiene lo que es leche. Tiene también lo que es galletas y otras cosas más. Pero aquí en vez de la leche le hemos echado agua. Y en vez de las galletas pues le hemos puesto lo que es huevo. Y de esta manera nos da el mismo resultado. Claro, no será el mismo sabor. Pero es el mismo resultado en la cremosidad. Así es que a todos ustedes les invito a que hagan esta receta. Y estoy segura que les va a encantar. Si no quieres lo que es el arroz blanco pues lo reemplazas por papa. O también lo puedes reemplazar por arroz integral, ¿no? Y bueno, llegamos al final de este video y seguiré disfrutando de mi rico almuerzo. Así es que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!